Volvemos, como lo hacemos desde hace cuatro programas, al Centro Educativo Terapéutico ALAS para seguir conociendo a los profesionales que allí prestan sus servicios. Yo soy Lucas Beltrán, soy neurólogo infantil. Previamente hice la especialidad de pediatría en el Hospital Juan Pablo II y después me especialicé en Neurología Infantil en el Hospital Garrahan de Buenos Aires con la carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires también. Y aparte hice un año más de especialidad en epilepsia, un fellow en epilepsia. ¿Quién viene a este Centro Terapéutico ALAS buscando sus servicios? ¿Por qué lo hace? Bueno, como le digo, nosotros tenemos nuestra patología en la parte neurológica infantil. Nosotros contamos con que el 50% de nuestras patologías son retraso de maurativo, trastorno de aprendizaje, trastorno de conducta. Y contar con un centro terapéutico como el Centro ALAS, la verdad que englobar todas las especialidades en este centro facilita tanto hacer el diagnóstico como hacer después el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes. ¿Qué es una dislexia? Bueno, es parte del trastorno del aprendizaje englobado en el DSM-5, que es el libro donde se engloban todos los diagnósticos de parte del trastorno de salud mental, donde encontramos que la dislexia es el trastorno que tiene el niño para leer. Si hacemos la terminología bien, es la diferenciación entre poder diferencial el grafema, que es lo que está escrito, al fonema, a expresarlo como si fuese una palabra. Esa es la dislexia, básicamente. Y nosotros, si podemos hacer un diagnóstico temprano de esta patología, podemos ayudarle al paciente a mejorar a edades tempranas de la vida, para poder desenvolverse en edades más avanzadas. Esto es, hacer un diagnóstico temprano, 6, 7 años, para poder evitar problemas a futuro. ¿Cómo influye la comunicación, no? ¿Colegio, familia, profesional médico? Es fundamental, porque si hay algo que a uno, básicamente, lo pone triste, es llegar a ver a los pacientes tarde en cuanto a hacer el diagnóstico. Me pasa habitualmente, y lamentablemente, en la zona están llegando los pacientes derivados, incluso, tanto por la escuela o por el pediatra de cabecera, un poquitito tarde. Y para mí, eso es fundamental, hacer el diagnóstico temprano, porque el diagnóstico temprano nos cambia el futuro y la probabilidad de que los chicos vayan mejorando. Si nosotros agarramos una patología tarde, como le dije, los trastornos de aprendizaje, fundamentalmente, estamos haciendo tarde la prevención para todas las otras complicaciones que pueden venir en el futuro. Como, por ejemplo, que un paciente pueda conseguir trabajo, que un paciente pueda desenvolverse en la vida diaria.